¿Qué tal mis amigos de Regiomontura Televisión? Los saludamos nuevamente, la televisión local como siempre dando a conocer situaciones que ocurren acá en el municipio de Monterrey en nuestra región. Los saludo acá desde el río Tuba, arriba del puente de Tabla, sitio muy conocido y concurrido por los Regiomonturos y quienes nos visitan por acá. Y los saludo desde acá porque nuevamente noticia nuestro río Tuba, una noticia que ha ido progresando con el correr de las últimas horas en la situación de que posiblemente inicien trabajos de extracción de material acá atrás. A mi espalda pues está todo este terreno que ustedes están viendo allí, todo ese sitio del río Tuba ha sido concedido a través de un título minero a una empresa, un empresario pues que solicitó ese título, se lo consiguieron por 30 años para explotar todo ese material que ustedes ven aquí a mi espalda. Pues en las últimas horas se produjo una noticia importante, al parecer inician estos trabajos, se han visto movimiento de maquinaria por acá, por ese sector y la comunidad pues se ha estado muy a la expectativa. Hoy, hoy es 10 de abril, muy temprano, muchas personas llegaron acá a este punto porque parece ser que van a iniciar estos trabajos, inclusive ya han ingresado maquinaria al parecer a través de terrenos privados. Y es allí donde está la noticia, porque los propietarios de estos terrenos privados, la familia Gordillo, pues de inmediato llegaron al sitio acompañado de personalidades del municipio, o concejales y líderes del municipio a tratar de impedir de que estos trabajos continúen, de que siga ingresando maquinaria hacia ese sector. Pues estuvimos en el momento justo y oportuno en que tanto los dueños de estos terrenos como los dueños del título minero se cruzaron palabras y cada uno argumentaba la legalidad de sus documentos, en fin. Veamos lo que sucedió entonces y cómo el respaldo popular, el respaldo de la gente hizo posible de que esta maquinaria fuera retirada de allí, de ese sitio en donde había ingresado, al parecer pues de manera ilegal y pues por ahora otra vez tenemos la tranquilidad de que los trabajos no inician, pero bueno, las cosas hay que, esta situación hay que hacer un seguimiento continuo porque aquí no para esto. Veamos entonces qué pasó acá, cerca al puente de Tabla del río Tua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si nos dejan hablar sin interrumpir, puede que sí, pero si van a hacer una reunión, entonces les pido el favor que se obtienda primero y después hablamos. O si no nos dejan hablar y después ponen sus inquietudes, eso es lo que puede. No tenemos derecho porque estamos en un país libre, exactamente. Nosotros estamos escuchando, no hay ningún problema, pero de todas maneras les pido el favor que den aclarar qué son los papeles, cómo se están, cuál es lo que se quiere aquí y después uno va a ver quién tiene la razón. Usted está en lo correcto. Y si te diga la razón, más o menos, más o menos, ahí están en mis eventos, están los señores, entonces les pido el favor, ¿sí? Yo estoy diciendo esto porque yo soy socio de este proyecto, con don Miguel, mi nombre es Vidal Carranza, a los que no me conocen, creo que ninguno me conoce. Perdón, antes de iniciar ahí le puedo hacer una pregunta. ¿Usted como socio socializaron con el pueblo antes de ir a Corporonocas a solicitar un permiso? No, aquí no has hecho nada de eso. Yo me socializo con el que tiene los papeles. Claro, lógico. No, pero si hubiera una pregunta que es bueno, si no es la consciente, así mismo ahora también vamos a mirar las caminadas. Yo hablé con el alcalde hace cuatro o cinco meses, hablé con la comandante de la policía, hablamos en la inspección de policía. Ellos son los... Pero es que ellos son los pueblos, señores. El pueblo es el agüeja. Y a ellos, al alcalde lo pone el pueblo. Pero sí, señor, ellos son los que mandan en el pueblo. Pero sí, señor, ellos son la primera autoridad. Pero ¿quién los subió allá? ¿Quién los subió allá? Dijimos que íbamos... Ya, señor, ya con usted es un dedo... Ya, vamos para que eso se diga eso. Tengamos como un orden para poder... Sí, 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 sí. Esta es la escritura... Esta es la escritura antigua de su casa. Y viene, esto es una sucesión. Aquí está, mire, este es el orden de cinco. Se llama la vega. Este pedazo, mire, aquí tiene su mojón 26 y mojón 27, que ahí están enterrados, todavía existen. Todo está en reglas. Y viene, mire, esta es mi escritura. Aquí figura... Aquí figura, mire, contra el señor Galindo. Es acá, mire. Mojón 26 y 27, mire. Contra el señor Galindo, que fue el que le vendió a él. Del mojón 26 y 27 es de él, de ahí para abajo. Allá yo le estaba mostrando al teniente... A ellos le estaba mostrando los mojones para que se dieran cuenta. Entonces, este pedazo que hay de ahí para arriba es mío. El barranco allá es de él. Él nunca me pidió a mi permiso de romper esa cerca y meterse ahí. Porque él dice que eso es de él, pero eso no es de él. Porque aquí llevamos cuatro años peleando por eso. Y él no ha podido adentrarse ahí porque eso es así. Mire, aquí están los papeles. Mire, si quiere, puede seguir. Puede leer el que quiera leer eso. Y ahora muéstrame sus mojones y sus cosas ahí. Eso está muy bien. Pero la única autoridad competente... Yo no puedo resolver esto. Sí, por eso vamos a tus lados. Entonces, ¿por qué no piden una rectificación de linderos al Agustín Kodax? No, es que yo tengo eso ahí y tengo la posesión y eso. No, no, no. Claro, ¿sí me entiendes? Y aquí están los linderos, ahí están los mojones. Mire, esto es hecho por el IGAD. O sea, no es que yo me lo metí. Miren. Venga, yo no soy autoridad competente. Ahora, mire, yo soy una de donde se está por aquí. Eso es lo más lógico. Sin necesidad de hacer estas cosas. Ustedes lo pueden resolver los dos. ¿Qué pasa es que él se metió abusivamente a ese pedazo que no es que él se metió abusivamente a ese pedazo que no es que él se metió abusivamente? No, no, no. Dijimos que íbamos a hablar aquí. No, no, no. No, no, no. Por favor. Pero es que yo también soy propietario de esta finca. Una pregunta, muy que la oigan aquí todos. Si no quieren que toquen el río, ¿por qué usted está pidiendo una licencia? Yo pedí una licencia hace mucho tiempo para canalizar un caño, pero eso fue antes. No, no, no. Entonces, ¿hace cuánto? Usted está pidiendo una licencia para explotar gravas del río Tuá. Pero eso fue para canalizar el caño. Yo tengo ahí el papelito. ¿Cómo? Es mi pregunta. ¿Y eh? ¿La pregunta es? ¿Eso es cierto? Aquí la gente, todo el mundo sabe que eso puede hacer tiempo, ¿cierto? El ministerio de Minas dice para captar el río Tuá. Es un caño que hay por medio de mi finca, que yo lo pedí, que aquí toda la gente está investigando, los vecinos que olé, vamos a canalizar el río porque el río no está así. Bueno, yo ya no lo voy a tocar el río, pero la gente no deja tocar el río. No, es que si no permitimos, yo ojalá que vengan de otros sectores a comer. Todavía hay pronto un gordillo porque es de aquí el pueblo. No, es que tampoco ni él se le permite. Don Alcabio y una cuestión. Mi lindero, según mi escritura, lo que yo compré. Pero le da ahí, ¿dónde dice? Sí, señor, con mucho gusto. Aquí está. Por el lado de don Lorenzo Barajas, desde abajo, desde la orilla del río Sil, yo compré una extensión de 172 metros. ¿Por eso? Hasta aquí, hasta esta orilla, hay 124 metros. Pero si el río se la lleva, es otra cosa. Yo tengo aquí el mojón y tengo aquí la escritura antigua, mire. Es más, mi lindero va hasta 30 metros más arriba. Eso no es así, porque es que aquí está y yo traigo los que me vendieron, o sea, los dueños de todas estas tierras antiguas. Por este lado, por este lado, donde subes 80 metros apenas, ahí estoy cerca donde se puso la parte de morones, hay 80 metros. Lo mío, por este lado, son 170 metros. Son 170 metros y el río no pasa por ahí. Pues sí, el río siempre, los suyos contra el río. ¿Usted con quién tiene vecino allá? Sí, señor. ¿Quién es su vecino? Lorenzo Barajas. Con la parte de abajo, ¿quién es el vecino? Diego Alejandro Fernández, María Luisa Fernández, Diego Alejandro Fernández, aparece aquí y las calles del río Tuba. Por eso, el río Tuba. ¿Usted es vecino del río? ¿Usted sabe quién es vecino del río? El río, camina, vamos y miramos, verá que el río se ha comido un pedazo de para acá. Pues así sea, pero... Entonces, si el río se viene, aquí está esta orilla, entonces usted después va a visitar por allá. Donde le comento yo, el río no pasa por donde baja la carretera, donde está ubicado uno del dinero. Miren, cuando a ustedes le vendieron ese pedazo, le dijeron, suyo es de ese, aquí era la carretera antigua, suyo es de ese barranco para abajo. Y camine, traemos a la gente que le vendió a usted, verá que ellos son testigos, le dice, a usted le vendimos de ese barranco para abajo, no de aquí para arriba. A mí me falta... Y yo, mire, aquí, mire, todos, mire, cuántos vecinos hay acá, todos son vecinos de acá. Claro. ¿Quién ha sido el dueño de esa tierra siempre? Aquí, ¿sí me entiende o no? Usted ahora viene a decir que no, que suyo son 100 metros. Aquí, mire, yo tengo los mojones y están evidenciados con mojones y todo, aquí está todo. Usted acaba de ir a mirar, ¿cierto, agente? Esto, esto, ¿qué? Esto, aquí los dos nos lo resolvemos. El juzgado, el juzgado, el juzgado, el juzgado. Hagámosle, vamos al juzgado. Yo no lo voy a demandar a usted. Esto es mío. Usted demandeme a mí. Y yo con mis argumentos, con mis escrituras, el juzgado, el juzgado. Lo único que queremos es que nos saque esa máquina. No, 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 no. Continúo. No, 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 no. ¿Qué pasa con Víctor Carranza? 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 La comunidad pues siempre ha sido muy enfática y además hemos estado pendientes de no permitir que realmente esto se vuelva a presentar Por el hecho de que se acaban los recursos hídricos y además se puede explotar el material pétreo del río Tuba Ahora pues estamos en un dilema donde las dos partes, tanto el propietario de este terreno que es Arcadio Gordillo Y el señor que tiene los títulos mineros, el señor Espitia, pues están en discusión ya que el señor de los títulos mineros se metió al lugar de propiedad de Arcadio Gordillo sin su permiso ¿Qué es lo que esperamos? Que realmente la comunidad de Monterrey se apropie de esta problemática Se apropie de que pues el río es nuestro recurso hídrico más importante en Monterrey Que es nuestra carta de presentación que es lo que nosotros vendemos a nivel departamental y nacional Y no podemos permitir que esto siga sucediendo Si el pueblo le permite, si no le permite, no nos hace nada Si, si el pueblo le permite Nosotros vamos a hacer una instalación en Javier Ya, ya, ya wir, seguimos adelante con esto En lo que hicieron y anoche anoche amelanzaron aquí que nos iban a quemar la máquina Anoche pasó alguien Mira, no nos dejamos amedrentar JA! No nos dejamos amedrentar Estabas por la ley y cumplen sus legales vamos a todos y no nos dejamos amedrentar A usted le doy empleo y yo, a usted le doy empleo. A usted le doy empleo y yo, a usted le doy empleo. A usted le doy empleo y yo, a usted le doy empleo. A usted le doy empleo y yo, a usted le doy empleo y yo, a usted le doy empleo. A usted le doy empleo y yo, a usted le doy empleo y yo, a usted le doy empleo. Esto no es público, muéstrame, muéstrame que el alcalde traiga los papeles que compraron esta carretera, nosotros dimos un permiso para que los vecinos tengan como llegar a su casa, no señor, es pública, yo la puedo utilizar, es que vemos acá donde nos dejamos, pública la nacional, esto es público, no, esto es público, todo es público, no, yo sigo trabajando, es que eso no es suyo, nosotros estamos peleando con lo de nosotros, bote su máquina allá y trabaje en su pedazo de tierra, si el pueblo le permite, si el pueblo le permite, no la baja acá, si el pueblo le permite, no la baja acá, si el pueblo le permite, no la baja por ahí, No, no la baja, les vamos a volverse a dar, no es el que la va a hacer, no es el que la llamas a derecha, No me toca, no me toca ir a hacer eso. Mira, ahí llegó el abogado. Me va a llegar a un acuerdo de una vez ya. No, pero él sí lo está haciendo y ellos lo están haciendo. ¿Usted cree que son las personas bienvenidas aquí a Monterrey, pero no van a venir a sacarlos de que sufrimos aquí? Hay que andar a la inspectora de aquí. No, no, no. ¿Está trabajando? Señor, allá está. No, no, no. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. A su lado. No, 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 no. No, no, no. Ahí está que está acá. Ahí está aquí, La mira, el Bonsatro. ahí está montado, le vamos a ver o no. Sí, propiedad ajena. 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 Sí, propiedad ajena.